Solo dame un minuto, me quiero desahogar No te vayas, te lo pido, déjame continuar Soy culpable de la situación, sé que tienes toda la razón Y no hay excusas para hacer sufrir el corazón Me despues el rechazo, yo no puedo justificarme Moveré cielo y tierra hasta que puedas perdonarme